Luz en lugar de frío y sombra. Ese es el deseo de los habitantes de Viganela cada invierno. Y es que el sol apenas rosa este pueblo italiano durante casi tres meses al año. La mayoría de las chimeneas no humean porque muchos de los habitantes hace tiempo que huyeron hacia valles más soleados. Pero quizás la solución venga de arriba, donde sí brilla el sol. Hacia allí se dirige Pierre Franco Midali, vicealcalde de Viganela, con un par de ayudantes, de profesiones maquinista. Ahora lo mueve su pasión por llevar el sol a su pueblo. Nos dirigimos a un espolón de roca, sobre nuestro pueblo. Allí construimos un espejo para reflejar la luz del sol hacia Viganela. Todavía les queda una hora de ruta por el monte. Tienen que reparar el mecanismo del espejo. El material lo suben con un teleférico de carga. El valle de Antrona, en el Piamonte, es muy escarpado, tanto que no hay una carretera. Solo un teleférico y estrechos senderos lo remontan. En los últimos metros, Pierre Franco y sus colaboradores deben llevar ellos mismos la carga. Suben una caja de distribución eléctrica para instalarla a más de mil metros sobre el pueblo, hundido allá abajo en el valle. Aquí se levanta el espejo de 5 por 8 metros, el orgullo del pueblo. Pierre Franco comenzó a construirlo hace 10 años. Así convirtió en realidad su sueño, acercar la luz al sombrío valle. Un gran reto para este apasionado de la tecnología. El material refleja el 95% de la luz solar. Es casi el total de luminosidad. En el trayecto se pierde potencia lumínica por la refracción de las partículas de polvo y la humedad del aire. Hay que tener en cuenta que entre el espejo y el pueblo, la luz tiene que recorrer un kilómetro. Instalan la caja de contactos y supervisan los elementos mecánicos. Un fuego dañó la unidad de control. Durante dos años, el circuito estuvo roto y el pistón hidráulico sin funcionar. La inmovilidad del espejo devolvió al pueblo a la perpetua penumbra. Pero una vez reparado, en Viganela vuelve a brillar el sol. El espejo ilumina techos y muros, crea sombras y lleva la luz a fachadas que jamás habían visto el sol, como el portal norte de la iglesia. Viganela brilla para gozo y disfrute de sus habitantes. Giannino y su esposa Romina están entusiasmados. Algunos habitantes apenas pueden creer que el sol haya regresado a Viganela tras dos largos y fríos inviernos. Por supuesto que el reflejo no es tan potente como el sol directo, pero estamos muy contentos de que vuelva a funcionar. Esta luz me calienta el corazón. Jamás pensé que algo así sería posible. Habrá que celebrar que el sol vuelve a llegar a la plaza de nuestro pueblo. A Pierre Franco Midali le quedan pequeños ajustes por hacer. La trayectoria del sol está grabada en su computadora. Desde ella se envían por control remoto los comandos para la orientación del espejo. El espejo se mueve lentamente en el sentido opuesto al sol, de manera que la luz solar se refleja durante todo el día en un solo punto, en la plaza de la iglesia. Pero eso no satisface del todo a Midali. Él quiere llevar la luz del sol a todos los rincones de su pueblo para que Viganela reviva en el invierno. Hay que estar un poco loco, en el buen sentido, para llevar a cabo nuevas ideas y visiones. Eso nos ayuda a prosperar y sobresalir en el pequeño mundo que nos rodea. Pierre Franco no ceja en su empeño. El próximo invierno, el espejo no solo iluminará el pueblo. El inventor prepara nuevas sorpresas para los habitantes de Viganela.